Tanto del día de hoy, 31 de agosto, recordamos a San Ramón Nonato, nació en Portel, provincia de Lérida, en España, hacia el año 1200. Se le llama Nonato porque lo extrajeron del seno de su madre, que acababa de morir. En 1224 ingresó en la Orden de la Merced, Mercedarios, siendo uno de los primeros compañeros de San Pedro Nolasco, que la había fundado para la redención de cautivos y la formación religiosa y moral de los esclavos de los territorios ocupados por los árabes. Después de trabajar un tiempo en España, marchó a Argelia, donde se quedó como rehén y padeció mucho, a la vez que confortaba a sus compañeros en prisión. Vuelto a Cataluña y ya famoso, el Papa Gregorio IX, en 1239, lo creó cardenal y lo llamó a Roma como consejero suyo. Emprendió el viaje, pero pronto lo asaltaron unas fiebres violentas que le causaron la muerte el 31 de agosto de 1240, en Cardona, Barcelona. Hoy recordamos en el Santoral a San Ramón Nonato.